especial para los niños es sin lugar a dudas las vacaciones de verano junto a sus papás. Y aunque la situación pues económica está difícil al momento, muchas familias están decididas a que este sea para sus hijos una temporada entretenida. Para orientarnos sobre qué actividades podemos hacer que sean divertidas y sin gastar mucho dinero, está con nosotros Carla Richie, directora de la revista Miami Kids Magazine. Bienvenida. Hola Nicole, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Y así de eso se trata de que los papis puedan ahorrar mucho dinero o que no gasten nada. Si estamos planificando este verano con nuestros hijos, ¿qué es lo más importante para tener en cuenta? Bueno, primero la edad de nuestros niños, eso es lo importante, porque dependiendo de la edad vamos a saber sus gustos, qué cosas pueden acceder, qué otras cosas no, y después tener una planificación del presupuesto que vamos a manejar para en base a eso planear las ideas que vamos a tener. Y bueno, ¿tienes una lista de actividades concretas que podríamos hacer durante este verano? Por supuesto, mira, a veces nosotros mismos vivimos en un condado, en una ciudad y no visitamos nuestra propia ciudad. En la ciudad donde vivimos tenemos diferentes tipos de descuentos, como por ejemplo, si ustedes visitan los parques nacionales, el día agosto 25 es el día del parque nacional y entonces entran gratis, no tienen que gastar nada, simplemente es cuestión de buscar y planificar nuestros días para poder acceder gratis. Repite esa fecha una vez. Agosto 25. Agosto 25, marquenlo en su calendario porque sin duda esos parques tienen mucho que ofrecer, es muy bonito. Exactamente, de igual manera, por ejemplo, también tenemos los museos. Muchos museos en diferentes partes de los Estados Unidos tienen acceso gratis los primeros días de cada mes y es bueno siempre buscar estas fechas antes de ir y pueden acceder gratis. A veces nosotros todos tenemos una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito. Estas tarjetas nos dan muchos descuentos, accesos gratis para niños, también en restaurantes. De esta manera estamos ahorrando mucho dinero y que a veces ni lo sabemos. Tenemos la tarjeta, pero tenemos los descuentos. ¿Y qué tal los campamentos de verano? Por supuesto, los campamentos de verano, muchas ciudades tienen en los municipios los campamentos de verano que son a muy bajo costo y que mantienen a los niños entretenidos. Entonces esto es muy importante saber qué gustos tienen ellos. Por ejemplo, hay campamentos de natación, campamentos de deporte, los tienen activos y los papás tranquilos de que ellos están haciendo cosas buenas. Muchas opciones y además saludables al aire libre. ¿Y qué tal para las personas que no quieren o no pueden salir? ¿Hay opciones para ellos? Pero por supuesto, muchas cosas que podemos hacer en casa y esto es bueno porque nos une a la familia, los papás, los niños en la casa podemos hacer diferentes manualidades, cosas de si tienen alberca, nadar en la piscina. Este tipo de cosas son muy buenas, montar bicicleta y sobre todo hacerlo en familia, cocinar, tantas cosas divertidas como postres. Ahora que viene el 4 de julio de repente hacer galletitas con las decoraciones de la bandera y además son educacionales porque nuestros niños aprenden. Crear nuevos hobbies, como bien dices. ¿Es posible tener unas vacaciones con un presupuesto limitado, por ejemplo, por debajo de los 500 dólares? Claro, por supuesto que sí. Mucha gente se asusta y dice, ay no, esas vacaciones yo no puedo viajar. Hay muchas tarjetas de descuento de viajeros frecuentes donde cuando uno acumula mullas tiene los viajes gratis y entonces no tienes que gastar en el pasaje y te ahorras mucho. Adicionalmente podemos buscar diferentes hoteles que tengan los desayunos gratis, las cenas para los niños gratis y de esta manera ya te estás ahorrando y a veces la gente no considera estos detalles cuando está listo para planear unas vacaciones. Todo se puede pero con un poco de planificación. ¿Qué última recomendación tienes para mamá y papá que nos están viendo en este momento? Bueno, de todas maneras que chequen, por ejemplo, nosotros en Miami Kids Magazine tenemos muchos tickets gratis que ofrecemos a nuestros lectores y así en todo Estados Unidos hay muchas organizaciones que ofrecen este tipo de tickets de cortesía, apliquen a ese tipo de cosas y van a poder ahorrarse mucho dinerito. Las oportunidades están, hay que aprovecharlas. Carla Richie, muchísimas gracias y que tengas un bonito verano. Muchas gracias, igual para todos, tú también. Gracias.